Nosotros en la pandemia, primero que fue de un día para el otro, me acuerdo que era un día viernes cuando se nos avisó que el día lunes no volvíamos a clase. Y ese miedo era como con nombre y apellido. Al conocernos todos tenía un nombre y apellido. Tal se enfermó, tal, entonces tal es hijo de... Esta cosa de lo particular y lo colectivo, que siempre se juega en la educación, me parece que en pandemia tuvo así como una lupa gigante. Me llamó el director de la escuela, que en ese momento era otro director, me dice Dante, se suicidó un alumno. Así que cuando me dijeron eso me sentí responsable. Tranqui, dirías compañeros, tranqui. Digo, ¿no? Como los elásticos sociales de las instituciones se tensan, se tensan y no se rompen y tienden a volver al mismo lugar. Somos valor, abrimos la caja. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué hacemos ahora?